Desde la ciudad de Palmira, específicamente desde el Coliseo Blanco Multifuncional, les traemos el resumen del día 2 de nuestra delegación en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Seguimos viviendo la emoción de nuestra delegación en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. El día de hoy tuvimos acción en ciclismo de montaña con Valesca Domínguez en la prueba de Coast Country y ocupó el treceavo lugar, seguido por judo, donde Alexis Harrison de 81 kg y Manuel Velázquez de 100 kg diputaron tres combates en que fueron superados por la disputa de medalla de bronce. En tiro deportivo, Stephanie Martínez ocupó el lugar 15 con 528 puntos en la categoría de pistola aire 10 metros. Continúa su participación en los Juegos en la prueba de aire 10 metros mixto junto a Luis Preciado. En levantamiento de pesas tuvimos a Jorge Medina quien finalizó séptimo en la prueba de los 73 kg. En tiro con arco, Astrid Barría queda en el quinto lugar de tiro con arco compuesto individual femenino luego de clasificar a los cuartos de final. Y Edgar Barzallo en la modalidad arco compuesto individual masculino llegó hasta los octavos de final. En gimnasia artística, Lana Herrera en la general individual obtuvo el dieciseavo lugar con un puntaje de 45.65 y su mejor aparato fue salto con un noveno lugar. Ariane Hernández con un puntaje de 40.15 logró el lugar número 38 y su mejor aparato fue asimétricas con el doceavo lugar. En natación, Carolina Cermeli finalizó de cuarta en su serie clasificatoria de los 200 metros espalda y en la noche disputó la final B de los 200 metros espalda y ocupó el segundo lugar. También Giancarlo Calderón en la clasificatoria de 100 metros mariposa ocupó el catorceavo lugar y finalizó con sexto lugar en la final B de los 100 metros mariposa, badminton. Kelly Yao y Pedro Aguilar terminaron su participación en los Juegos ante el equipo de Aruba en el doble mixto con un resultado de 0 a 2. Síguenos en nuestras redes sociales arroba colímpico panamá y en el hashtag panamancali para más información de nuestra delegación en estos primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. ¡Somos un país, un equipo!